Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera Por más de quinientos años no se termina mi guerra Por más de quinientos años no se termina mi guerra No se termina mi guerra Tengo una bicha en la frente, cintura de pensadera Y no me entra un silencio por más que pensarlo quiera Quedamos hoy unos pocos porque mandan los de afuera Quedamos hoy unos pocos porque mandan los de afuera ¿Por qué mandan los de afuera? Quinientos años de qué, de qué, de qué Quinientos años de qué, aunque ellos tengan la tierra En tu abierto y de pie, y no me mata cualquiera Quinientos años de qué, de qué, de qué Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra Rayo de sol en el este, guanaco de primavera Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta Es tan negra la memoria, y la conciencia tan cierta De dónde sale esta gente, que un genocidio festeja Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja No se derrite mi queja Quinientos años de qué, de qué, de qué Quinientos años de qué, aunque ellos tengan la tierra En tu abierto y de pie, y no me mata cualquiera Quinientos años de qué, de qué, de qué Quinientos años de qué, de mi que juzga Voy a la rufe y de qué La rufe y de qué Conciencia tan hociُado Y la rufe y de qué